Ahí podemos ver cuáles son las carreteras federales, cuáles son las municipales, cuál es de orden municipal, cuál es de orden de tipo particular o de dos módulos de riego. Entonces, es una información muy valiosa, creo yo, porque a veces hacemos exhortos de algunas dependencias y no sabemos de qué tipo de carreteras estamos tratando. Y ahí podemos ver realmente la red carretera del Estado, cómo está conformada y qué problemática tiene de comunicación con algunas comunidades. Deputado, ¿cómo van en la comisión especial para la elección del magistrado? Bueno, el día de hoy están realizando el examen, empezaron a las 9 de la mañana, asistieron todos los aspirantes. Creemos que el día de hoy concluyen a las 12 de febrero y nosotros en la comisión nos reuniremos el próximo martes para revisar algún entrevista que ha surgido, cualquier detalle y continuar ya la programación para las entrevistas de los aspirantes. Diputado, se interpone un recurso en contra del procedimiento que se está realizando para la elección de estos magistrados. ¿Afecta de alguna manera el proceso? No, no afecta el proceso. El proceso se está dando de una manera ordenada y de una manera... Incluso el día de ayer se invitó también ya al Comité Ciudadano de Participación Ciudadana para que fuera observador de todo el proceso. O sea, nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto y que estamos haciendo un buen ejercicio, muy transparente. Todo el mundo está en su derecho de hacer las conjunturas que desee y la ciencia controversia pues la estaremos trabajando a su momento.